Esta canción me encanta para ustedes Más que una vida lo voy a querer, siempre Los románticos, con palmas arriba ¡Muy tan arriba! ¡Eso! ¡Ay, amor! Recordamos Toda la vida no bastará en contender Todo lo que se encontró por ti Si hubiera vida después de aquí No lo dudaría, la viviría junto a ti De demostrarte Que siempre, siempre yo te amaré Más que una vida te amaré Cierro mis ojos y vuelvo a ver Te amaré Yo te amaré Más que una vida te amaré Cierro mis ojos y vuelvo a ver Te amaré Los enamorados Que viva el amor Más que una vida te amaré Cierro mis ojos y vuelvo a ver Te amaré Te amaré Yo te amaré Más que una vida te amaré Cierro mis ojos y vuelvo a ver Te amaré Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Yo te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré CC por Antarctica Films Argentina